¿Por qué llevar una dieta saludable no te va a hacer necesariamente alcanzar tu peso saludable? ¿Y qué entendemos por saludable? Normalmente entendemos una alimentación en la que consumimos frutas, verduras, en la que consumimos cereales integrales, en la que consumimos legumbres... Esto ya algunos no estarán de acuerdo, pero en la que consumimos pescados, carnes, huevos... Básicamente alimentos que son puros ingredientes, en la que se evitan los refinados, los procesados y demás. Y si uno hace el cambio de una dieta del mundo moderno, en la que se consumen muchos procesados, refinados, azúcares y demás, pues seguro que va a notar el cambio, el cambio positivo, en el que va a perder algunos kilos, se va a deshinchar y se va a encontrar mejor a nivel energía, a nivel bienestar... Pero para una persona que tiene daño metabólico, que tiene resistencia a la insulina, que tiene un metabolismo ralentizado a base de haber hecho muchas dietas hipocalóricas en su vida, pues esto no va a ser suficiente para perder el peso de forma que alcance el peso deseado, eso que llamamos el peso ideal. Y es una pena, me parece una pena, que siempre recaiga, según este patrón, ¿no?, de calorías dentro, calorías fuera, ingerir menos de lo que consumimos en el aporte diario, hacer más ejercicio... Que hagamos todo esto, lo estemos haciendo bien y de hecho no veamos resultados. Y tenemos que entender que aquí la clave está en los niveles de insulina, los niveles de glucosa y si no reducimos esa cantidad de carbohidratos lo suficiente, no vamos a poder acceder a esas reservas de grasa que tenemos acumuladas en el cuerpo. Entonces te verás en la situación en la que dirás, pero si yo lo estoy haciendo todo bien, lo estoy haciendo según lo recomendado, estoy comiendo todo lo que se supone que debo de comer dentro de una dieta saludable, pero yo no alcanzo ese peso, no alcanzo ese punto en el que yo quisiera realmente estar. Y esto, claro, de por sí es muy frustrante, pues sentimos que algo no estamos haciendo bien, que no nos movemos lo suficiente, que no somos lo suficientemente estrictos o que no tenemos adherencia suficiente a la dieta o pensamos que ya es tema de edad, que nuestro metabolismo ya no es lo que era y que ya, bueno, que a lo mejor ya no se puede hacer gran cosa más. Y esto, la verdad, no es así. Y el caso es que si de verdad queremos darle al cuerpo la oportunidad de quemar esas reservas de grasa que tenemos acumuladas de forma eficiente, lo importante es que reduzcamos la cantidad de carbohidratos. Carbohidratos que provienen de frutas, de frutas, de legumbres, de cereales y llevar una dieta bastante más baja en carbohidratos para que se reduzcan los niveles de glucosa en sangre, los niveles de insulina no suban excesivamente y podamos por fin, por fin, acceder de forma eficiente a las reservas de grasa que tenemos en el cuerpo. Y aquí justamente está la clave, o una de las claves de la dieta cetogénica, que podría ser otra dieta, no te digo que sea la única solución, pero desde luego es una de las más efectivas que yo conozco y es una forma de alimentación en la que reducimos mucho los carbohidratos de forma que apenas hay reservas de glucosa, glucógeno en el cuerpo hasta el punto de que el cuerpo empieza a funcionar con grasa, se convierte en una máquina quemagrasa y entonces sí, de manera eficiente, poco a poco vamos pudiendo utilizar las reservas de grasa que tenemos en el cuerpo junto con la grasa que consumimos en la dieta. Y la dieta cetogénica, aunque parezca sorprendente a simple vista, o cuando lo escuchamos la primera vez, es una dieta rica en grasas. Es rica en grasas, es baja en carbohidratos y es moderada en proteína, la cantidad de proteína que necesitamos para sentirnos saciados, para nuestra masa muscular y para poder funcionar bien, al fin y al cabo. Por esto te digo que llevar una dieta saludable no es equivalente necesariamente con alcanzar nuestro peso saludable. Con un cambio importante en nuestra alimentación, hacia una dieta más natural, sí que podemos observar mejoras y pérdida de peso, pero posiblemente no hasta el punto que nos gustaría o deseáramos. Y si quieres aprender más sobre la dieta cetogénica y descargar una guía gratuita, lo puedes hacer desde tallerdesalud.com Suscríbete, recibe tu guía y si estás preparado o preparada, tengo un programa de 8 semanas de dieta cetogénica para perder peso en el que te llevo paso a paso para que puedas implementar una dieta cetogénica con éxito. Un saludo.